Hablando de selecciones, les cuento muchachos que tenemos una entrevista exclusiva hasta el Japón con Ramiro Sánchez. ¿Y con quién vamos a hablar? Con una de las figuras también importantes, no solamente de nuestra selección, sino que en el Puebla de México hablamos de nuestro choquito, chupacero, que va brillando a nivel internacional y que ya jugó, fue titular justamente frente a la decisión de Corea y esperamos también que sea titular frente a Japón. Exactamente, vamos a darle paso entonces a Ramiro Sánchez, nos está escuchando. Muchas gracias Enrique, nosotros seguimos aguardando la salida de los jugadores de la selección boliviana de fútbol, que en minutos deben presentarse ya para el entrenamiento oficial de cara al compromiso de este martes ante Japón. Los ensayos nos muestran varias modificaciones, Carlos Emilio Lampa irá al pórtico, lo tendremos en defensa de Diego Bejerano desde el inicio, por el otro sector estará Roberto Fernández, con algunos de los cambios significativos que nos está marcando justamente esta propuesta que va a tener la selección boliviana de fútbol. Vamos a tratar de conversar con algunos jugadores integrantes que están justamente ya dirigiéndose al bus rumbo al reconocimiento del campo de juego. Un conocido de la casa, Ale, estamos en vivo para La Paz y todo el país, bienvenido a la revista. ¿Cómo está nuestra selección? Cuéntale por favor al país, a tus amigos, a la familia en La Paz, ¿cómo está nuestra vida? Bueno, un saludo para todos los que nos están viendo. La verdad, pues muy contentos nosotros de estar trabajando por nuestra selección. Estamos bien, somos conscientes de que esto está cambiando entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. Y nos sentimos seguros y confiados en lo que estamos consiguiendo. Has retornado de mucho tiempo a la selección. ¿Con qué ambiente te has encontrado? ¿Qué rostros nuevos? ¿Qué jugadores ya los tenías como compañeros? ¿Cómo es esta convivencia? Algunos, algunos nuevos, algunos por primera vez, otros ya tuvimos la ocasión de jugar juntos en contra. Y bueno, todos aportando de lo que saben para nuestra selección. A ver, aquí está el compañero del Puebla, Luis Aquín, en Bastidores. ¿Se porta bien aquí en México? ¿Cómo es tu compañero? Se porta bien, muy bien Luis, muy bien. Nosotros somos muy buenos compañeros, siempre estamos juntos allá en México. Y bueno, estoy muy feliz de que, bueno, dos bolivianos en un equipo, después de mucho tiempo se ha dado eso. Qué bueno, Ale. ¿Qué le dices a la gente que te está observando en La Paz, a los compañeros haciendo la broma? ¿Es así las concentraciones? ¿Cómo es saber la convivencia, Ale? Para que el público no piense qué pasa, por qué el bullying, Alejandro. No, siempre felices, siempre felices, ¿no? Siempre hay un buen ambiente, eso es más especial a nuestra selección. Pero lo más importante es lo que queremos conseguir, que queremos cambiar, que este proceso sirva. Queremos dar más alegrías a la afición y eso es lo que vamos a conseguir. Gracias, sabemos que el bus ya está a punto de partir, que sea una linda práctica la de hoy. Muchas gracias. Ahí lo teníamos a Alejandro Chumacero. Ya la selección boliviana de fútbol está partiendo rumbo al hotel de concentración. Y si hemos querido compartir con el país, comenzar la jornada en Bolivia, mostrándoles cómo está la verde, que se viene con todo para enfrentar al equipo japonés. Un dato más antes de realizar el contacto. Se vendieron más de 35 mil localidades en menos de tres minutos, esto por la venta electrónica. Imagínense la expectativa, la demanda que se presenta. Y por ello la red Unitel no podía faltar hoy, junto a nuestra selección, aquí desde COVID, Japón. Mauricio, Enrique.